Su excelencia Teodoro Nguemo Biamangue sigue trabajando para atraer a los inversores a Guinea Ecuatorial. Esta visión se ha visto patente con la llegada a Malabo del vicepresidente de la empresa india de textiles, Nitil Mitul Jovanputra, a quien el vicepresidente de la república ha recibido en audiencia este viernes en el Palacio del Pueblo en Malabo. El empresario indio venía a manifestar al miembro del gobierno el interés de su empresa de invertir en Guinea Ecuatorial. Por un lado, en la industria textil y por otro, en la aviación. En ese sentido, ha informado al vicepresidente su interés de traer próximamente una compañía aérea con línea Malabo-Dubai. Sí, estamos buscando formas de investir en este país, en una industria de fábrica de textiles. Es la primera vez que estoy en Malabo. Hemos sido invitados por el vicepresidente de la república para abordar este tema. El gobierno ecuatogineano apuesta por la diversificación económica con el Programa Nacional de Desarrollo Horizonte 2035. En ese sentido, Gemmo Viamangue cree que es necesario adoptar las estrategias que permitan conquistar la inversión extranjera, ya que su objetivo es relanzar la economía del país. Este encuentro es la continuidad de las conversaciones que ambos mantuvieron durante la visita de Estado, que el vicepresidente ecuatogineano efectúe en Uganda a principio del presente mes, en la que acordaron estrechar lazos en la industria textil, después de que Gemmo Viamangue visitase las instalaciones de la empresa Nitil, que se dedica a la producción y confección de prendas. Gracias. 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 Gracias.